Hoy me di cuenta que aún sigo enamorado de ti Y por más que lo intento te encuentras en mi pensamiento Ya no quiero vivir en soledad Ya sé que no volverás a mí Y por favor ayúdame a olvidar Y dime tú cómo creer en el amor Después de lo que sucedió Entre tú y yo Amor, dime tú Si encontraré felicidad No tendré que soportar Este inmenso dolor que has dejado en mi corazón Amorllador Amor 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 Hoy me di cuenta que ya no vas a regresar a más, a más Pero no quiero vivir en su edad, por favor envíme a soñar Y dime tú, cómo creer en el amor, después de lo que sucedió, entre tú y yo Amor, dime tú, si encontraré felicidad o tendré que soportar Este inmenso dolor que has dejado en mi corazón Dime tú, cómo creer en el amor, después de lo que sucedió, entre tú Dime tú, si encontraré felicidad o tendré que soportar Dime tú, dime tú, dime tú, my baby, baby Dime tú, dime tú, mi amor Dime tú, dime tú, mi amor Dime tú, dime tú, mi amor